Música Mardikena jodiyya se baan, ee jan jan lele buka ho Mardikena jodiyya se baan, ee jan jan lele buka ho Jab sujayavelu, dill dhad kavelu Jab sujayavelu, dill dhad kavelu Dug mogdole laiman, ee jan jan lele buka ho Dug mogdole laiman, ee jan jan lele buka ho Mardikena jodiyya se baan, ee jan lele buka ho Mardikena jodiyya se baan, ee jan jan lele buka ho Dekhi dekhi tohara ke, ham ji apani Dekhi dekhi tohara ke, ham ji apani Mardikena jodiyya se baan, ee jan jan le buka ho Sachohu me baani pori saan, ee jan jan le le buka ho Mardikena jodiyya se baan, ee jan le buka ho Mardikena jodiyya se baan, ee jan jan le buka ho Mardikena jodiyya se baan, ee jan jan le buka ho Mardikena jodiyya se baan, ee jan le buka ho Mardikena jodiyya se baan, ee jan le buka ho Oďnani me yorta k 39, adjekena jodiyya se baan, ee jan jan le buka ho Mardikena jodiyya se baan, eej kala jodiyya se baan, ee jan le buka ho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video